Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Giancarlo Fuentes de Macerados de un Gato El día de hoy voy a enseñarles a preparar un cóctel bastante simple con un sabor muy parecido al del mojito a los que les encanta Un saludo para mi amiga Fiorella que es fanática de los mojitos Comenzamos primero para enseñarles los ingredientes los cuales son Indispensable, Macerados de un Gato Sabor hierbabuena Gajos de limón o jugo de limón en su defecto Azúcar blanca de preferencia puesto que se disuelve mucho más rápido y más fácil Hielo triturado, si tuvieras sería mucho mejor Si tienes hielo regular no hay ningún problema Y agua gasificada, sí o sí que esté fría Mantener la temperatura siempre es ideal Comenzamos En un vaso largo Comenzamos colocando dos cucharadas de azúcar Si te gusta más dulce ya le agregas un poquito más Yo creo que con dos es más que suficiente Dos cucharaditas de azúcar Agregamos los gajitos de limón Y empezamos a mortear Esto solamente es para tratar de quitar un poquito el jugo de los limones Que se mezcle con el azúcar Crear un almíbar con limón Listo Después de esto agregamos dos onzas de macerado y hierbabuena Tratamos aquí de mezclar un poquito Se integren un poquito los saborcitos Es momento de agregar Nuestro hielo triturado Todo lo que se pueda Recuerden que mantener una temperatura baja en un cóctel es ideal Acá movemos un poquito Para que todo se enfríe Traten de extraer los limoncitos que están abajo Y culminamos Con agua gasificada Recuerden que esté a temperatura siempre frío Bastante importante Una movidita más Esto ya tiene una pintaza Y debe tener un sabor pero genial Y para coronar Un poquito más De hielo Ahora a este punto Yo recomendaría Del mismo macerado Colocarle unas cuantas hojitas al final Para decorar Y que te quede Un delicioso Coctel Espero que este coctel les guste Espero que los practiquen también en sus casas Y que nos sigan en nuestras otras redes sociales Nos encuentran en Youtube Facebook Instagram Y demás redes Muchas gracias señores Esto ha sido todo por hoy Ya nos despedimos hasta una próxima ocasión En que les muestre una nueva preparación Muchas gracias Adiós Chau 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 Gracias.